En este video les traemos el listado top 10 de los jets privados más costosos del mundo. Quédate conectado hasta el final para conocer el top 1. En el puesto número 10 tenemos el jet privado Cessna Citation Suburb. Este jet de capacidad para 12 pasajeros es conocido mundialmente por ser una sala de juntas en el aire. En su cabina están distribuidas sillas giratorias que le ofrecen comodidad y estabilidad a los invitados para trabajar cómodamente durante sus vuelos. Su cabina es de 7 metros de largo y 1.6 metros de ancho. Cuenta con la última tecnología de Garmin en sus equipos de vuelo y tiene una longitud exterior total de 19.4 metros. Con una turbina a cada lado logra tener una velocidad crucero de 852 kilómetros por hora y su capacidad de vuelo es de 5.900 kilómetros en el aire, es decir, alcanza a ser la ruta Miami-Nueva York tres veces sin parar en tierra. Este jet se comenzó a producir en el año 2014 y hasta la fecha se han producido más de 349 aeronaves de este tipo. Su precio aproximado es de 18.3 millones de dólares. En el siguiente puesto tenemos un jet con capacidad para 14 personas. De la fábrica aeronáutica brasileña Embraer traemos nuestro top 9 Legacy 650E. Este jet ofrece tres espacios diferentes en su cabina para cumplir con las necesidades de las personas a bordo. La primera es la zona de cocina con todo lo necesario para vuelos largos. La segunda división es la más amplia en espacios, tiene todo lo necesario para tener las mejores reuniones ejecutivas. Y finalmente en la parte trasera está la última división con sofás y zonas más cómodas para cuando se quiera dormir cómodamente durante el vuelo. Este jet tiene dos turbinas Rolls Royce que le permiten alcanzar la velocidad de 850 kilómetros por hora en el aire y ofrece una distancia máxima de vuelo de 7.200 kilómetros, pudiendo hacer el recorrido de Miami-Nueva York cuatro veces sin recargar gasolina. Este jet fue sacado a la venta en el año 2002 y se han producido 283 unidades. Si quiere comprar este lujo, tiene que pagar la cifra de 25.9 millones de dólares. En el puesto número 8, tenemos un jet de la reconocida empresa canadiense Bombardier. Este es el Challenger 350. Es un jet con capacidad para 10 pasajeros que se comenzó a producir desde el año 2011 y hasta el momento hay más de 350 aeronaves de estas viajando por el mundo. Esta aeronave cuenta con sillas y sofás laterales en la cabina y tiene equipos de última tecnología para que los pasajeros puedan conocer los datos y puedan controlar todos los aspectos ambientales durante su vuelo inalámbricamente. Es uno de los jets más pequeños construidos por la empresa Bombardier hasta la fecha. Esta aeronave alcanza una velocidad de crucero de 850 kilómetros por hora y alcanza una distancia máxima de 5.700 kilómetros con una sola tanqueada. Este jet Bombardier está a la venta por tan solo 26.7 millones de dólares. Para el top número 7, tenemos otro jet de la familia Bombardier, el Bombardier Challenger 650. Esta aeronave tiene la capacidad para transportar 12 pasajeros en su cabina. Este jet ha estado en producción desde el año 1980 y hasta la fecha han construido más de 1.066 unidades. Dentro de su categoría de jets, es uno de los más eficientes en cuanto al rendimiento de su gasolina. Logra alcanzar los 890 kilómetros por hora en el aire y hace viajes de larga distancia como de Nueva York hasta Londres. El interior puede diseñarse al gusto del propietario, pero generalmente la cabina cuenta con sillas y sofás. Eso sí, sus diseños totalmente personalizados. Gracias a su larga historia en el mercado, se le han realizado mejoras como el diseño de sus alas para facilitar y mejorar el despegue y aterrizaje de la aeronave. El Challenger 650 se encuentra en el mercado por 32.3 millones de dólares. En el top 6, tenemos un jet diseñado en Francia, el Dassault Falcon 900 LX. Esta aeronave es una de las pocas destacadas por tener tres turbinas que impulsan su movimiento. Desde el año 1984 se han producido estas aeronaves y en el momento hay más de 500 ejemplares recorriendo el mundo. Sus tres propulsores logran ofrecer una velocidad de crucero de 870 kilómetros por hora y un rango de 8.800 kilómetros. Para los que se preguntan ¿cuántos son 8.800 kilómetros? Básicamente es la ruta de Los Ángeles-Londres sin necesidad de parar la aeronave. Las especificaciones regulares permiten llevar a bordo 12 pasajeros, sin embargo, la empresa ofrece el diseño personalizado del interior y su capacidad puede ser extendida hasta los 16 pasajeros dependiendo las preferencias del cliente. Este jet se puede encontrar por un precio de 43 millones de dólares. En el puesto número 5 tenemos el Bombardier Global 5000, una aeronave diseñada para transportar 16 pasajeros a bordo. Este jet comenzó a producirse desde el año 2001 y actualmente hay más de 220 unidades. Su cabina está seccionada en dos partes. La parte central, en la que hay sillas y mesas para reuniones ejecutivas en el aire y la parte trasera, en donde está el sofá, el televisor y un área para que el pasajero viaje con todas las comodidades. Su máxima velocidad de crucero es de 940 kilómetros por hora y cuenta con un rango de 9.600 kilómetros. Con este rango es posible realizar un viaje de Nueva York a Moscú con un solo tanque de gasolina. Los dos motores que impulsan esta aeronave son producidos por la prestigiosa empresa Rolls-Royce. Si estás interesado en tener un jet como este para tus aventuras, tendrás que pagar 50.4 millones de dólares. Para el top 4, traemos un Bombardier rediseñado, el Bombardier Global 6000. Es un diseño mejorado de nuestro top 5, cambiando especificaciones de las alas y del interior para mejorar su comportamiento durante zonas de alta turbulencia. El lanzamiento de esta aeronave se realizó en el año 2014 y a la fecha se han producido más de 314 unidades. Para ser un jet de tamaño pequeño con 30 metros de largo, tiene capacidad para transportar 17 pasajeros y su rango con una tanqueada le permite alcanzar los 11.112 kilómetros de vuelo, siendo esta la distancia de un vuelo desde Nueva York hasta Dubái. Sus dos motores Rolls-Royce le permiten alcanzar una velocidad máxima de crucero de 994 kilómetros por hora. Este mega jet tiene un precio de 62.3 millones de dólares. El top 3 es el último jet de la reconocida empresa Bombardier, siendo el jet privado ejecutivo más grande que ofrece la compañía, el Bombardier Global 7000. Es la evolución de las aeronaves Bombardier Global. Esta tiene una capacidad de 19 personas. Es uno de los jets privados con mayor capacidad de vuelo, pues su tanque le permite recorrer 14.260 kilómetros sin necesidad de parar por combustible, siendo esta distancia un vuelo de Nueva York hasta Hong Kong. Adicionalmente, cuenta con una cabina que aunque es modificable, siempre tiene tres divisiones. La primera es la sala de juntas con sillas de primera categoría. La segunda división cuenta con sofás y espacios más cómodos. Y la tercera, ubicada en la parte trasera de la cabina, tiene un cuarto que ofrece un confort de primer nivel para que los pasajeros puedan descansar con todas las comodidades. Este Bombardier Global 7000 tiene un costo de 72.8 millones de dólares. En el puesto número 2, tenemos el Airbus ACJ 319, una de las cabinas más espaciosas en jets privados. Esta aeronave cuenta con sala de juntas, zona de barco en sofás y asientos cómodos y en el costado trasero del avión cuenta con una habitación privada para que los propietarios tengan todas sus comodidades y privacidades durante el vuelo. Este mismo diseño de avión es reconocido en la industria del transporte aéreo, pues es similar a un avión Airbus A319 que puede transportar más de 150 pasajeros a bordo en vuelos comerciales. Por lo tanto, es apenas razonable que la cantidad de pasajeros en este jet privado puedan ir desde los 19 a los 50, dependiendo del diseño que tenga su cabina. El rango de vuelo de este jet es de 11.100 kilómetros de vuelo, lo cual le permite realizar vuelos de larga distancia sin detenerse. Su precio arranca desde los 80 millones de dólares y puede ir incrementando a medida que el cliente le haga modificaciones en el diseño interior de la cabina. Y para nuestro top número 1, traemos un jet privado con lujos de primer nivel. El Airbus ACJ 320neo encabeza nuestra lista de top 10 aviones privados más costosos del mundo. Esta aeronave, similar a la anterior, cuenta con las mismas dimensiones y especificaciones técnicas que un Airbus A320 de vuelos comerciales. Sin embargo, el diseño interior de este jet es destacado por tener un concepto de cabina abierta para ofrecer espacios independientes y confortables para sus pasajeros. Su diseño fue lanzado en el año 2015 y cuenta con un baño privado con ducha y todos los accesorios de lujo. Puede transportar 29 personas en cabina y es ideal para vuelos largos por el entretenimiento que ofrece, con pantallas de 65 pulgadas y equipos de última tecnología. Su rango le permite viajar por 11.100 kilómetros en un trayecto. Si eres un magnate y buscas un jet sin precedentes, este es el ideal para ti. Su precio se encuentra en el mercado desde los 95 millones de dólares. 7 de estos 10 jets privados son marca Airbus o Bombardier, sin duda alguna de las mejores empresas del mundo aéreo. Quédate en el canal y disfruta de todas las listas top 10. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!